qué qué pasa que te sacamos de un nuevo vídeo del canal y hoy vamos a hacer algo genial hoy día vamos a pedirle un matrimonio a Alex en Bloxburg así que voy a preparar la zona la voy a preparar, acá voy a hacer la zona de boda si es que me acepta claro estar haciendo una boda cuando todavía no me ha dicho que no, o sea cuando todavía no me ha dicho que sí entonces por eso la zona donde yo voy a pedir un matrimonio lo voy a hacer, acá primero lo que tengo que hacer es de corte y pared aunque yo pensé que se podía pero no, era algo de decoración que poco ponen abajo, paredes tanto tanto ok no sé si ponen música bonita, yo qué sé ¿dónde estoy tan bonito? espero que me digan que de y que de blanco, tiene que ser blanco, lo voy a hacer de día esto lo voy a hacer de día o de noche, queda bonito lo voy a ponerle iluminación chicos voy a ponerle iluminación chicos también en blanco por fuera también lo voy a poner en blanco tiene que quedar bonito espero que no sirva o me llame antes de tiempo porque se va a estropear todo esto no es para nada planeado, lo repito he estado llamando hace mucho y nunca me ha contestado es muy triste mi vida, lo sé, me quise bueno, en mi material voy a poner pasto porque yo siento que el pasto queda muy bonito no sé, bonito o tal vez feo, no sé ok así que voy a poner jardín, ok para crecer de bonito voy a poner un par de plantas, no sé jardín así que ahora lo que voy a hacer es poner iluminación ok no sé, yo pienso que voy a poner solo esta o unas farolas hay farolas a ver, iluminación hay farolas, esperen hay farolas, que bueno antorchas, no yo pienso que antorchas se vería muy feo sí ay, que genial ok, así que este lo voy a quitar está muy bonito yo pienso que voy a poner como un hay tipo, a ver ok mira hay chimeneas una chimenea siempre queda bonito una puerta el lugar de Kazami la puerta la voy a poner cuando llegue a Alex literal y si descubre este lugar venimos ahora quiero poner un par de asientos va a ser súper bonito para declararme asientos ¿dónde están? espero que me diga ¿dónde dice asientos? como ah, comodidad estúpida ¿por qué no sé el chip? ok, creo que me voy a quedar sin dinero eh, qué bonito chicos quedando muy hermoso así que los espero cuando llegue a Alex los voy a esperar mientras edito el video qué, qué pasa aquí estamos en un nuevo video aquí en el canal estamos con Alex saluda ah, bueno ah, bueno tenía otra grabación XD ok y te voy a dar la sorpresa Alex te la voy a dar espera me voy a poner la puerta para entrar esperen chicos no, no quiero esto bueno ahí está es que se me abrió una pestaña esto te quiero bailar espérame ahora chicos vamos ven ven para acá ahí está él subió el río quería que fuera de noche pero no ven tenés que saltar acá ven tenés que saltar acá salta ahí está ahí está siéntate bueno sé que solo has venido a la serie por un segundo XD pero bueno sé que hubo un tiempo que fuimos novios muy poquito de tiempo entonces en este juego quería preguntarte si querías saltar conmigo XD ah bueno ah bueno máster ah bueno gratis jejeje oye 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 quería que fuera de noche para que fuera bonito por algo puse esto pero ya se hizo de día cubre igual se ve lindo bueno si es como un jardín en el siguiente capítulo hagamos la boda ok ok pues eso va a ser un poco difícil no 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 porque tengo mucho dinero vamos a invitar ah por cierto chicos síganme en discord síganme en discord para así invitarlos a la boda o invitamos al server yo que sé yo que sé yo tenía ah por cierto Alex no sé por qué dice el saludo si la grabación si había hecho una grabación haciendo el lugar xd así que bueno chicos espero que les dé eh aquí te bueno vamos a estar un rato porque el video va a ser muy corto voy a hacer ok voy a hacer una pizza para celebrar hagamos hagamos comida para celebrar ok voy a hacer algo rico no no gracias no quiero ir a trabajar no quiero ir a trabajar ¿te gustan los tacos? me encanta ok voy a hacer taco ok voy a hacer taco ok ok no por mientras te hago los tacos freír listo ahí te lo dejo para que puedas ahí te dejo ese espacio chicos el capítulo salió bien una cosa una cosa ¿qué? cuando te comentan Pepito les va a mandar un saludo literal Pepito ah y luego y luego muy pronto Alex se va a crear tipo un canal de Twitch mira 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 lo puse lo puse los cojines celestes mira mira lo que hice puse en este asiento los cojines celestes o sea los puse azules y el sillón lo puse rosado porque a ti te gusta el azul la verdad es que si me encantan las cosas xd me gusta el rosa entonces por eso lo puse los cojines los puse azules xd sopa de Pepito vamos parece que estás preparando estofado pero no es sopa de Pepito ah por cierto chicos tengo pensado en este juego tipo hacer una familia ah bueno gracias aunque igual tenía dinero aquí te lo doy por hacer los tacos ah bueno a ver con esta la sopa de Pepito primero a ver por la sopa por la sopa de Pepito xd pero ni modo tengo mucho dinero tengo 6 18 100 tengo 6 187 de dinero antes tenía el roblox en la play eh pero ¿por qué comimos al mismo tiempo? voy a hacer los caquitos voy a arrancar y le voy a lavar el plato el siguiente capítulo va a hacer la boda aunque va a estar un poco difícil ah por cierto Alex tienes que comprarte en roblox un traje que es negro con una corbata traje elegante no no pero no pero las camisetas o sea las poleras y lo que son los pantalones valen como 5 robux no pero valen como 5 y listo si quieres en tu habitación luego te pongo una computadora que si quieres lo hago ahora lo voy a hacer ahora xd xd porque te saca la fuerza el juego parece que es el fiero golpeador de pareja felices el juego literal a ver voy a poner una mesa para para que pueda jugar tranquilo que lo que buzón invisible what the fuck está loco este juego a ver si Hola, te veo la banderita. La banderita está agotando. Ahora te voy a poner la computadora electrónica. No, ¿y cuánto vale tu cara? ¿Quién sabe? Vale como unos 20. Ay, pues puto. Está bien caro esa cosa. No, pero 20 no es caro. ¡25! XD, ya listo, vamos. Ya te puse la computadora. Oye, me tienen que dar los permisos, por favor. Ah, es verdad. Espérame. Espérame, permisos y familia. Sopa de teléfono. Chico, hemos... ...invitado, compañero de piso... Te voy a dar los permisos. No, no me importa el presupuesto. Ahí está. Compañero de piso. te voy a invitar a la familia si porque de hecho ya eres mi familia ahora tengo un de maras de tocas mira esta tu habitación mira esta ah tienes un poster de una lori que me gusta el anime ah bueno a mi también somos otakus xd ahora voy a cambiar la imagen apetito para recordar a nuestro hijo oye ahora que lo pienso no tenemos armario para cambiarnos voy a poner mi linda foto de pepito si espérame que voy a poner un armario porque si no no tiene lógica que nos cambiemos lo vamos a cambiar con la psiquita de hecho ya tengo armario pero ahora que lo pienso tengo tengo esto a ver voy a buscar armarios donde chingados esta la seccion de armarios a ver armarios no a ver comodidad armarios no a ver comodidad almacenamiento a ver comodidad en tu habitación voy a hacer lo mismo ok pero la diferencia es que la ropa la voy a poner celeste está nevando y para espérame y estoy en esto ya puse un cambiador y si está nevando me mira ya puse un cambiador puso un cambiador bien bonito sí o sea si mira puse un mira anda a tu habitación xd y te puedes cambiar voy a ser un adolescente xd nos vamos a casar a los 17 años o qué bueno si antiguamente se casaban joven hay una youtuber que sus papás se casaron a los 18 está subiendo está subiendo el título para para tu nuevo tiktok está escribiendo un está escribiendo una historia para instagram no está escribiendo una historia para crear un libro de nosotros ah bueno sí un álbum ahora que lo pienso en mi pieza no tengo ningún póster en mi habitación lo pongo luego la verdad es que no tengo un póster de este tipo si quieres bueno mira mira un póster de este tipo voy a poner un póster ahora no pero me dejas no puede ir es que es que el juego es que el juego creo que quiere arruinar nuestra amistad porque además te echa la fuerza es como tipo trabaja vago bueno si te lo ve asking que no te he oído pero yo vi iniciaron youtube hace poquito bueno no hace poquito hace como 5 hace como 6 años en youtube pero bueno ese hace poquito ¿esto qué o no? te vas a hacer famoso espérame voy a buscar el póster y tengo un póster de un pepito flow decoración el póster donde está no lo veo a ok póster listo ya tengo un póster listo ya lo puse ahora puedes jugar de lo más normal lo voy a cambiar el póster cambiar imagen imágenes gratis además es un buen chat así que no hay problema entra y tú cierra la puerta porque lo verdad es que estás haciendo una cosa pepito flow lo p... oye mire tienes que ver tienes que venir a ver mi póster de pepito espérame una donde dice imágenes gratis y listo ahí están todas las imágenes esta es que lo estabas buscando cambiar imágenes y ahí está la imagen del pepito flow pero es un pequeño está chiquitito la imagen del pepito flow yo veo un gato no pero ahí hay una imagen chica hay una imagen maravilla bueno bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo de hoy que les gustó el... a ver hagámoslo acá les pedido si les gustó el vídeo dejen like y si no les gustó dejen dislike bueno chau 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 chau